desde marchena sevilla andalucía pues aquí estamos resulta que hoy domingo tocaban nacimientos de algunos pollitos de las diferentes pruebas de incubación que estamos haciendo y demás y decidimos pues bueno por qué no hacer un directo con los pollitos que poquito a poco van saliendo ahí en la caja había primero unos cuatro que están más espabilados que están más grandecitos y aquí delante veis un par de ellos que los acabo de meter ahora mismo y allí detrás al fondo hay uno amarillo que también está todavía un poquito mojado y detrás del negro de la izquierda pues hay otro saludos a todos los que os vais incorporando por ahí me dicen que de bolivia y bueno lo que os estaba comentando estamos haciendo pruebas de incubación otro saludo para costa rica y dije bueno pues estoy aquí en casa estoy metiendo los pollitos en la criadora porque no fijaros que ahora mismo hace mucho calor aquí en marchena estamos empezando el verano prácticamente una temperatura bastante alta ya y por eso he puesto una luz de esta de ahorro energético que se calienta poquito muy poquito un saludo para argentina también para colombia ecuador poco a poco veo que os vais incorporando por ahí algunos como estaba diciendo le he puesto una luz de ahorro energético entre otras cosas porque no tengo ya ninguna bombilla infrarroja y tampoco se le podría poner porque se freirían dentro con el poco espacio que hay en esta criadora que es una criadora que tengo aquí en casa para pues para eso para las cositas que van saliendo y demás y ahora tenemos una temperatura aquí dentro de 30 grados sin la bombilla esa podrían estar perfectamente lo que pasa es que por las noches baja un poquito la temperatura y el poquito calor que da esa bombilla queda muy muy poquito calor pues con eso están tranquilitos y están no pasan frío en definitiva pero ahora con cualquier cosa se tienen perfectamente por ahí nos dice humberto que ayer también le nacieron desde el salvador gracias por por seguirnos y bueno para no ensuciar más la incubadora pues he sacado esos cuatro hay algunos huevos picados más que ya a lo largo del día de hoy pues iremos metiendo aquí en la criadora y no son muchos porque está tirada la verdad es que son pocos huevos pero muy contentos todo todo lo que os muestro ahora en los directos sobre todos los fines de semana que es cuando más tiempo tengo cuando más tiempo tenemos pues son cosas que estamos haciendo y que después no preocuparos os iremos poniendo en el canal en los diferentes vídeos de seguimientos de nuevos temas y nuevas cosas que os seguimos trayendo tanto a este canal de incubadoras caseras como el otro que sirven de complemento de hecho en casa también te recomiendo que le eches un vistazo al canal que comenzábamos hace poco de incubación 100% donde ahí sólo hablamos de incubadoras comerciales incubadoras de las más conocidas de las que habitualmente más se venden y con las que más problemas soléis tenerlo intentando que todo esto también sirva un poquito de ayuda un saludo también para rubén que está por ahí que se acaba de incorporar por aquí os digo cada vez que hacemos un directo que activa y la campanita si estáis suscritos activarla y si no pues ánimo a que os suscribáis porque así os llegará notificación cada vez que vayamos a hacer un directo me dicen por ahí jorge que si son los pollitos de los que hicimos ovoscopias y algunos algunos de estos pollitos podríamos asistir también en directo a las ovoscopias que hemos venido realizando y mi intención es esta hacer directo cada vez que podamos o cada vez que tengamos algún tema para hacerlo fijaros qué le tengo echado ahí en la base viruta pero resulta que estaban escarbando no es mucha cantidad no tengo más ahora y resulta que dejaban pelado la base de la caja de plástico justo debajo de la bombilla y se resbalaban entonces para que no haya problema por eso cogí con mucho cuidado y tiene esa servilleta de cocina de papel rugoso para que para que hagan pie y anden bien no por lo menos esos primeros pasos ángel cuando quiera puedes hacer la pregunta está por ahí ángel diciendo que tiene una pregunta le tengo puesto en esa tapadera de bote de color verde pan rallado háblame de las incubadoras bueno nosotros ángel no solemos hablar de ningún tipo de incubadora en concreto nosotros contamos nuestras experiencias y en el canal que tenemos de incubación 100% lo que hacemos es analizar las incubadoras que vamos comprando y después de mirar temperatura humedad los ajustes que se le pueda hacer o no dependiendo de cómo estén de lo que nos marque pues hacemos diferentes incubaciones y explicamos todo acerca de la incubadora que compremos ya después os toca a vosotros con todos esos datos que os damos si os merece la pena comprarla o no vale es lo único que pretendemos y estamos haciendo si para ese canal cualquier día imaginaros sería un pelotazo que alguna empresa que se dedica a incubadoras nos dejara modelos para probarlo sin presión ninguna sino lo que hacemos con todas pues sería perfecto porque encima nos saldría más barato más económico porque las incubadoras que veis comerciales las compramos nosotros eso quiero que lo tengáis muy claro son incubadoras que nosotros compramos dicho eso pues bueno deciros que estos pollitos han nacido a los 20 días normalmente las incubaciones que nosotros hacemos de pollitos de gallina a los 20 días están rompiendo el cascarón porque si lleva ya tiempo con nosotros salgas que a nosotros nos gusta incubar a los 38 grados centígrados una temperatura un pelín alta muchos nos preguntáis que hasta qué temperatura se puede llegar bueno un saludo para república dominicana que está también por ahí porque se sube la humedad por las noches bueno es que si tienes demasiada renovación del aire y la temperatura y la humedad ambiente suben pues se va a dejar notar también en el interior desde argentina pues también saludos lo que estaba diciendo es que estos pollitos han salido a los 20 21 días casi todos nos salen porque incubamos a 38 más o menos qué opinas de rociar los huevos con un atomizador los últimos dos días yo sé que hay gente que lo hace pero a mí me gusta tener la humedad lo más controlada posible en cada momento y utilizar atomizador pues hace que en esos picos de humedad pues no los tengamos controlados si tienes humedad relativa baja y desde luego te cuesta subirla te van a venir fenomenal porque todo lo que pueda subir todo lo que te venga además será perfecto pues lo que te digo si incubamos entre 37 y 37 y medio 37 con 8 te van a nacer 20 casi 21 pero a nosotros como le damos un pelín más pues nos nacen pues un poquito antes no deciros que me preguntáis muchas veces que qué temperatura máxima podemos permitirnos para la incubación yo siempre digo 38 38 y medio porque sé que si os digo más más va vais a tener más alta vais a tener la temperatura si estáis a 38 y medio pues algún pico que te pueda venir por algún error por algún fallo o algún mal ajuste se te puede ir a 39 y 39 dependiendo ahí también lo puede aguantar pero si ya te digo que hasta 39 también se puede esporádicamente pues a lo mejor ya a ti se te va 39 y medio 40 y ya y pues freímos los huevos como decimos por aquí nos comentan por ahí una persona eligió que lleva dos años viendo nuestros vídeos pues bueno dos años siguiéndonos que puedo decir que muchas gracias por estar ahí yo sé que muchos de vosotros estáis ahí desde hace mucho tiempo y seguimos también por supuesto dando las gracias a todos los que de alguna forma o de otra pues descubrir nuestros canales y nos seguís y confiáis en lo que nosotros os decimos igualmente también porque no hay gente que no confía en lo que hablamos nos pone pega de todas clases y nosotros con mucho gusto las aceptamos siempre que se hagan desde el respeto porque no todo el mundo tiene que opinar igual que nosotros hay personas que a lo mejor tienen hasta más conocimientos que nosotros y no podemos hacer otra cosa que escucharlos y aprender un poquito cada día se aprende un poquito más y sin ningún problema de reconocerlo nosotros ya digo hemos hecho esto para contar nuestras experiencias y las cosas que a nosotros nos han funcionado a lo largo del tiempo de muchos años y de muchas experiencias con diferentes animales saludos desde colombia nos mandan por ahí hice una incubadora en una caja de cartón 18 huevos vaya no me ha dado tiempo a leerlo porque lo mismo que me aparecen se van pues nada le quería compartir con vosotros pues estos pollitos creo que hay 84 que saqué en una primera tanda que fueron muy rápidos estos y que fueron rápidos otros cuatro que acabo de meter ahora y a lo largo de la tarde pues ya terminarán naciendo algunos más casi con toda seguridad normalmente nosotros solemos esperar a los huevos si quedan algunos pendientes por ahí día a día y medio aproximadamente un saludo para roberto desde cuba un día a día y medio no solemos esperar más porque no es por nada porque estamos seguros de que la temperatura ha estado bien más bien un pelín alta si no estamos seguros y corremos el riesgo de que la temperatura ha sido baja o hemos tenido cortes en el fluido eléctrico y demás puedes esperar dos o tres días porque pueden ir con mucho mucho retraso vale es cuestión de conocer con qué parámetros estamos incubando estos pollitos que veis aquí fijaros qué bonito que peluche son fijaros qué bonitos son pollitos de gallinas ponedoras son preciosos esponjados y fijaros qué bonitos humberto un saludo y gracias a ti por seguirnos si os fijáis de tijuana méxico estoy mirando los comentarios que van apareciendo y al revés también fijaros este veis como tiene todavía la pluma un poquito mojada y está todavía flojo buscando el calor bajo la bombilla que es donde mejor está como digo pues bueno nuestra intención es seguir con los directos cada vez que podamos cada vez que tengamos una excusa para estar en directo con vosotros y así pensamos seguir por ahí preguntan que porque un papel bajo la bombilla antes lo estaba comentando pues porque escarbaban y se quedaba la base de la caja de plástico limpia y se resbalaban entonces hasta que ya estén más fuertes y yo les voy a dejar ese papel y cuando ya pues anden bien se muevan por toda la caja y no escarben justo debajo pues así mejor quince días en mi mensaje guineas incubando bueno gallina guinea intentamos este año pero no hemos conseguido huevos para hacer nuestros experimentos nuestras pruebas esperemos al año que viene a ver si es posible si dios quiere y vamos a hacer varias incubaciones desde luego esta primavera no nos podemos quejar porque la verdad que estamos variando y estamos haciendo muchas muchas incubaciones a las habituales de de codorniz y de gallina pues hemos metido también incubación de huevos de pavo una incubación que realizábamos hace poco y algunas que otras que tenemos por ahí vale nos preguntan que si el porcentaje de oxigenación puede afectar los resultados por supuesto por supuesto que sí es algo muy importante que haya una buena renovación del aire interior u oxigenación como muchos decir tiene que haber una buena oxigenación vale para incubadoras pequeñas con los agujeros típicos que hacemos en nuestras incubadoras que hacemos aquí en nuestro canal es más que suficiente ya en incubadoras grandes es conveniente hacer algo como por ejemplo poner un agujero más grande y una chapa que abra o cierra ese diámetro para ir abriéndolo más y más habilidad que avanza la incubación porque si no una incubadora de mucha capacidad con muchos pollitos dentro y poca oxigenación se asfixian todos se ponen chorreando se dispara la humedad relativa y se asfixian todos mueren todos con el trabajo que cuesta sacar grandes cantidades que después cometamos ese error pues para tirarse de los pelos yo no porque me quedan pocos pero me refiero que si tenemos todo en cuenta intentamos hacerlo todo perfecto esos son detalles a última hora que tenemos que cuidarlo y mucho porque si conseguimos buenos resultados y por un descuido como ese tenemos un montón de bajas pues bueno se te queda un pellizco en el estómago como decimos por aquí que eso se queda para siempre un error gordo hazme caso que esos errores son de los que más se aprenden porque no lo vas a olvidar como veis ahí a la izquierda asoma el bebedero típico de los canarios porque me gustan porque esa boquilla finita que tiene impide que ningún pollito se pueda ahogar en esas primeras horas de vida me gusta utilizarlo porque son unos bebederos bastante grandes voy a cogerlo para que lo veáis veis son más grandes de lo normal y me gusta ponerlo retirado de la fuente de calor por una sencilla razón porque si los pollitos con la briega dentro de la jaula pues le dan le dan y lo tiran no quiero que caiga encima de la bombilla y pueda salir ardiendo por eso lo pongo tan tan retirado mandamos un saludo para perú también por ahí se nos acaba de unir otro compañero y lo dicho poco más nosotros ya aquí pues vamos a ir finalizando este directo y ya estamos preparando vídeos para para la semana en el canal hecho en casa estamos analizando a fondo otra incubadora estamos analizando una incubadora automática con un volteo de arrastre con capacidad para 15 huevos y eso es lo que estamos haciendo ahora en nuestro segundo canal en el canal hecho en casa vale en el canal principal pues hemos preparado un vídeo yo creo que interesante para el sábado hablaremos de incubadoras hechas en en corcho como decimos por aquí que por ahí le decís y copor y no sé cuántos nombres más le dais por ahí saludos para daniela que dice que siempre mira nuestros vídeos por cierto como le decís por ahí al corcho o al icopor ya que estáis por ahí conectados sé que le llamáis con más nombres pero en fin de eso vamos a hablar en el vídeo compuesto que vamos a tener el próximo sábado si dios quiere y a mitad de semana también pondremos algo de por ahí jorge nos dice que por allí se le conoce como tergopol y de hablar muchas veces con vosotros cuando me enviáis vídeos pues sé que tienen otros nombres la rendición es más grande aunque la temperatura vayan me dicen por ahí mientras que la temperatura y la humedad relativa del interior vayan también podemos permitirnos el lujo de ponerle una mayor rendija como dice d de oxigenación pero tienes que tener en cuenta una cosa por cierto francisco desde el viso del alcohol perdonadme pero es que el viso del alcohol está muy muy cerca de marchena pues puedes hacerle la rendija mayor mayores pero tienes que tener en cuenta una cosa que a mayor agujero de renovación del aire pues se puede cambiar también los parámetros si cambia mucho en el exterior aquí ahora en verano va a cambiar muy poco vamos a tener calor todos los días sí o sí y a medida que vayamos entrando en junio julio las noches van a ser también un poquito menos pero también calurosas entonces ahí te va a variar muy poco del exterior pero si estás en un tiempo cambiante del día a la noche también te va a afectar entonces ahí se puede hacer eso pero controlando vale hay que hacer eso pero controlando que no te varíe el interior repito cualquier modificación que hagamos en el interior por muy pequeña que sea te va a variar los parámetros vale pues me dicen por ahí saludo desde méxico otra persona que va a tener pollitos dentro de poco un par de ellos pues nosotros encantados de que vayáis consiguiendo poquito a poco buenos resultados no sé si he dicho que ahí en la tapa verde tengo pan rallado porque los pollitos prácticamente a lo largo de la tarde cuando nazcan todos los demás pues el dueño va a venir por ellos y se los va a llevar y él ya le echará por su pienso de iniciación o algo así no me dicen por ahí desafío incubadora solar ya hablaremos de otras cosas e intentaremos seguir completando información en nuestro canal hay muchos temas todavía por tocar llevamos mucho tiempo pero esto de la incubación es algo más es algo más que meter huevos en la incubadora y ya está creedme si os digo eso que todavía nos quedan muchas muchas cosas por ver aquí no se termina de aprender siempre hay cositas saludo desde bolívar argentina pues saludo para todos los que estáis por ahí os puedo decir que el dueño de estos pollitos prácticamente por el mismo tiempo que nosotros comenzábamos la incubación me preguntan por ahí y no pueden comer comida normal de pollo si pienso de iniciación en estas primeras etapas que esté muy bien cernido que esté muy muy finito vale ya después irán picoteando cositas de mayor tamaño pero ahora mismo lo más fácil posible hay que ponérselo como decía el compañero que va a venir por estos pollitos pues en el mismo tiempo hecho una gallina con huevos y fijaros lo que son las cosas creo que le han salido tres pollitos porque por lo visto estuve hablando esta mañana con él estuve hablando por teléfono con él y me comentó que le han salido tres pollitos porque la gallina en cuanto vio que los pollitos se iban por su cuenta se levantó y dejó el nido cuando se dio cuenta pues hay un saludo para talavera de la reina cuando se dio cuenta había dejado abandonado el nido para irse con los tres pollitos con tan mala suerte de que había muchos pollitos formados en el interior del huevo vale es lo que ocurre es que hay imprevistos que no ocurren solo con las incubadoras con esto quiero deciros que fijaros con una gallina qué mejor forma de sacar pollitos pues le ha pasado este contratiempo y han salido tres hay cosas que siempre se nos escapan de lo que tenemos previsto por eso hay que pensar en todo y aprender posiblemente de los errores que vamos a seguir cometiendo casi con toda seguridad vale me preguntan por ahí que cómo se puede conseguir una temperatura homogénea en toda la incubadora primero con una buena distribución de los componentes y después pues el ventilador es el encargado de hacer un buen reparto del aire caliente en el interior sobre todo si ponemos más de una bandeja si ponemos huevos a diferentes alturas vale de todas maneras de todo eso ya tenemos vídeo de sobra en nuestra en nuestro canal no la gallina que no empoya los huevos pues ahí te vendría bien una incubadora y poco más o una bombilla a cierta altura con un termómetro que son cosas de emergencia que se presentan y ya están no quería seguir dando las gracias por estar por ahí por seguirnos en nuestros diferentes canales aquí perdón en incubadoras caseras vamos ya estamos muy cerca de los 70 mil suscriptores nos queda un poquito por ahí por encima muchas gracias porque cuando empezábamos esto no nos imaginábamos ni mucho menos que podíamos tener tanta gente pendiente a este tema no de la incubación de las incubadoras caseras y veo que seguir preguntando más cosas si por casualidad se pasan las preguntas y no me da tiempo a verla pues dejarla a pie de vídeo cuando termine el directo y mañana mañana tengo hay un hueco si no sale cualquier cosa nueva que ya sabéis cómo es esto siempre salen cosas a diario intentaré ponerme la piñón e intentaré responder todas las preguntas de los canales sobre todo y ya poquito a poco correo facebook redes sociales en definitiva y ya digo vamos contestando poquito a poco a medida de lo que vamos pudiendo para las cosas de vídeo montajes edición y demás tengo a mi hijo raúl pero para contestar para contestar no prefiero contestar yo aunque él sepa algunas cositas pero creedme si os digo que hay parece que hay gente intentando pillarnos en algo como como si tuviéramos cosas ahí oculta que esconder no sé la verdad es que no estoy en la cabeza de todo el mundo y no sé lo que se le pasa a tanta gente por la cabeza por eso procuro contestar yo solo un servidor y por eso voy tan lento muchas veces vale porque el fin de semana tengo algo más de tiempo pero cuando empieza la semana ya complicado muy muy complicado por eso lo vamos haciendo como vamos pudiendo estos directos que estamos haciendo ahora también nos sirve para contestar en directo algunas preguntas que van surgiendo y que me da tiempo a leer no porque cuando aparecen muchos comentarios pues pasa eso lo dicho que si tienes alguna pregunta déjala a pie de vídeo y ya os voy respondiendo me preguntan por ahí que se acaban de nacer si cuatro nacieron esta mañana aquí ahora españolas y cuatro acabo de meter ahora mismo en la incubadora hay en la criadora que llevarán un par de horas fuera no llevan más vale he llegado me los he encontrado en la incubadora los he dejado un poquito que se secaran algo más y que cogieran un poco de fuerza para no meterlos con los cuatro hermanos que ya estaban más fuertes y ahí están todos fijaros que tranquilitos están y fijaros que no hay algunos que están debajo de la bombilla pero los otros están más retirados porque es una bombilla de ahorro energético desprende muy poco calor pero la he querido poner por eso porque aquí hace 30 grados dentro aquí en esta habitación donde están el poquito calor que desprende es a lo mejor para que se vaya a 34 35 aproximadamente eso ya es suficiente ahora en el tiempo que estamos nos preguntan que si los vendemos y seguro que te puede contestar cualquiera de los compañeros que están por ahí nosotros a día de hoy no nos dedicamos a vender absolutamente nada vale no nos dedicamos a vender hacemos esto porque nos gusta porque nos gusta ayudar y porque con los años hemos visto que hay mucha gente ahí que nos muestra su apoyo que nos muestra su cariño y la verdad es que lo hacemos cada vez con más gusto vale es nuestra intención saludo desde santa fe nos dicen argentina fabio pues seguimos saludando a todos los que os van incorporando sabéis lo que me pasa os lo voy a decir porque no estoy haciendo este directo con el teléfono móvil y entonces los comentarios la verdad las letras no son muy grandes y yo con la edad que tengo ya las letras pequeñas desde luego desde cerca desde cerca cada vez a ti no menos vale me ponen por ahí los pollitos no se van a calentar claro de eso se trata de que se caliente de que estén calentitos por lo menos un par de días vale yo porque no voy a quedarme con estos pollitos no pero lo ideal sería quitarse la de día y ponérsela de noche que quizás la temperatura baja un poquito muchas gracias a esta persona que dice excelente vídeo muchas gracias de verdad nosotros aquí van a estar a lo mejor un par de horas el tiempo que espere a algunos que están por ahí y el huevo picado y darle tiempo a alguno más por si acaso esta tanda no eran muchos huevos de todas maneras así que quedan pocos vale pero lo ideal sería eso ahora ya que aquí estamos con mucho calor pues por de día quitársela y por la noche pues ponérsela por si acaso viene alguna noche fresca y nos pille por ahí que cuando lleguemos no nos encontremos una sorpresa porque en mi caso trabajo una semana de día y otra de tarde noche y no tengo más remedio que prever lo que va a pasar antes de irme porque si no cuando llegue pues me puedo encontrar no veas sabe dios lo que me puedo encontrar menos más que aquí tengo ayuda de la familia que también de vez en cuando le echan un vistazo y entre todos pues vamos llevando esto hacia adelante porque creedme si os digo que hacer un canal en youtube en este caso a las cuantas semanas ya los podemos sacar de la incubadora la incubadora en cuando esté seco lo puede sacar si lo metes en la criadora con calor sobre todo en invierno cuando quieras que para hacer un canal de estos ya con los años con el tiempo hemos ido aprendiendo creedme que se necesita mucho tiempo vale no se trata de hacer un vídeo y pimba subirlo nosotros sabemos de las limitaciones que tenemos en tecnología porque te pegarías una pecha de reír como decimos por aquí si viera con los medios que disponemos muy muy poquito vale por ahí nos dice francisco que cada día se aprende algo positivo así es y nosotros seguimos aprendiendo también con muchos de vosotros muchas gracias como digo os pegaría es una pecha de reír si hubiera y los medios con los que estamos yo ahora estoy con un trípode de 15 euros creo que me costó y el móvil con el teléfono móvil estoy haciendo el directo vale no hay mucho dinero para gastar un canal de estos tampoco te deja mucho dinero deja algo pero si te digo que casi ni para cubrir los gastos de material de tiempo ya ni te cuento y demás después los vídeos pues tienes que grabarlo preparar los temas meterte en el ordenador a montarlo y editarlo para quitar y pegar cosas y ponerlos un poquito bonito y después intentar no faltar a las citas yo creo que nosotros no hemos faltado a ninguna de nuestras citas en todo el tiempo que llevamos desde que empezamos nuestro canal por etapas unas veces poníamos más vídeos otras tuvimos que reducir según nos van viniendo las cosas vale según nos va surgiendo los imprevistos que se puedan ir presentando pero nuestra intención es intentar seguir en de hecho hemos hecho un par de canales más y me dicen por ahí que uno falló porque se le fue la luz pues fijaros lo que os voy a decir dentro de poco vamos a dar un remedio para mantener los huevos calentitos cuando se vaya la luz vale vamos a ver si me acuerdo y sacamos ese vídeo dentro de poco un buen sistema que todo el mundo tiene en su casa lo que hace falta para cuando se vaya a la luz mantener los huevos calentitos vale me dicen por ahí que pondrá algunos huevos de su gallina en cubar claro la altitud muchos de vosotros me preguntáis cosas de la actitud y yo contesto lo que me dicen otros compañeros porque nosotros estamos a poco más del nivel del mar vale entonces claro pero ahí hay que jugar y mucho con la oxigenación vale me dicen por ahí que por su casa se va mucho la luz pues mira te vamos a dar dentro de poco vamos a ver si tengo tiempo para hacerlo un consejo muy muy bueno para mantener la temperatura en la incubadora cuando se vaya a la luz vale os vais a quedar sorprendidos seguro que sí pues eso lo que estaba diciendo que para hacer un canal se necesita mucho tiempo para sacar información no tienes más remedio que incubar buscar huevos de diferentes especies para hacer un vídeo por ejemplo mirar estos pollitos que estáis viendo ahí ahora y que nos sirven para hacer el directo pues mira conseguir los huevos preparar la incubadora el inicio mitad de incubación con ovoscopia estar pendientes de los nacimientos vale criadora edición y en fin creedme que se necesita un montón de tiempo para hacer y elaborar los vídeos hay personas que tú ves por ahí que dicen que pueden vivir de esto y que se ganan la vida para hacer esto que les gusta y esto desde luego sería un pelotazo que tú haciendo una cosa que te gusta de verdad como a nosotros nos gusta este tema pudiéramos llegar a vivir de esto os imagináis pues entonces va entonces se podrían hacer cosas buenas de verdad porque tendrías tiempo para dedicarte a ello si además lo notas en el bolsillo y te eso te da tiempo libre para dedicarlo pues se harían cosas buenas fantásticas se harían cosas espectaculares y sobre todo podría dedicar un poquito de dinero a invertir en comprar otras cosas y se subiría de nivel pues bueno un montón manuel no dice qué opinas de hacer el volteo en la incubadora a siete huevos sin destapar la incubadora se puede hacer claro se pueden voltear los huevos con un volteo semi automático desde fuera nosotros lo hemos hecho ese sistema en alguna que otra incubadora que hicimos paso a paso en nuestro canal de todas maneras a mí me gusta siempre recordar siempre tener un termohigrómetro dentro para ser conscientes siempre de qué temperatura y qué humedad relativa tenemos dentro de la incubadora no fiaros de lo que marca el termostato vale me gusta que haya otra opinión dentro con este dispositivo pues nada más si no disponéis de nada más pues daros las gracias por estar en este pequeño directo que hemos hecho con estos pollitos de gallina ponedora que no sé si lo he dicho y como siempre dar las gracias por estar con nosotros nos dais muchas veces las gracias por los vídeos pero yo siempre digo lo mismo gracias a vosotros porque sin conocernos de nada a mi hijo y a mí a un servidor confiáis en lo que os decimos invertir vuestro tiempo invertir vuestro dinero en muchos sitios creedme si os digo que hay compañeros que lo tienen complicadísimo por el tema económico porque no consiguen materiales y así todos hacen su incubadora y consigue el resultado eso sí que tiene mérito y confían en lo que nosotros os decimos vale ahí nos dice otro compañero francisco que consiguió un 80 por ciento de nacimiento está fenomenal pues con esta imagen os dejo ahí os la voy a dejar unos minutos cuatro o cinco minutos los pollitos los últimos que estamos sacando y aprovechar lo que queda de domingo por ahí por latinoamérica todavía tenéis mucho más tiempo nosotros aquí ya estamos en la tarde bien avanzada poquito más descansar para comenzar con fuerza otra semana más gracias a vosotros daniela a jose tuvo un 92 por ciento de nacimiento bueno eso es de escándalo jose gracias de verdad a todos ahí os dejo con estos pollitos deseadles suerte que tengan suerte estos pollitos creo que van a buen sitio con una gallina que seguro que los va a adoptar perfectamente con los pollitos que tiene con esos tres que ha sacado y lo dicho muchas gracias a todos